En la lucha libre mexicana existen personajes muy difíciles de olvidar, personajes que con su sola presencia al desfilar por las pasarelas de cada arena, hacen vibrar de emoción a los aficionados, uno de ellos es nada más y nada menos que el Bocasas Pierrot Jr, uno de los luchadores rudos de mayor relevancia dentro del Pancracio y que su retiro dejó un hueco muy difícil de llenar en la lucha libre. Norberto Salgado Salcedo nació el 10 de marzo de 1958, debutó en la lucha libre el primero de julio de 1984 en la arena Isabel de Cuernavaca, Morelos, con el único nombre que lo catapultaría a la fama, Pierrot Jr. Si es correcto, la verdad en la arena Isabel hubo muchísimo de Norberto Salgado, no nada más como Pierrot sino también, yo creo que ahí fue donde él desarrolló el gusto por la lucha libre, cuando él tuvo contacto gracias a la familia Cue, en especial a Eduardo Cue, contacto con la lucha libre porque bueno, era amigo de Eduardo Cue, entonces yo creo que ahí fue donde él empezó a desarrollar ese gusto por la lucha, él es mayor que yo pero desde siempre supe que a mi hermano le gustaban las luchas, desde que yo tuve uso de razón recuerdo que a mi hermano le gustaban las luchas, entonces ingresa a laborar ahí y pues obviamente yo creo que ver todo ese glamour de los luchadores, ver todo lo que podían ocasionar y hacer, fue lo que le llamó la atención y la verdad yo siento que ya hablando de la arena Isabel y de la lucha libre, la lucha libre estaba hecha para Norberto Salgado. De esta manera todo mundo se ha preguntado el por qué se agrega el Junior al nombre de Pierrot, lo que pocos saben es que anteriormente existió un Pierrot que al momento de ver el gran talento que poseía Salgado, no dudó en dejarle el legado y fue así como en una lucha se entregó la máscara y el nombre de Pierrot a Norberto para continuar con este, con este gran personaje. Los inicios de Norberto Salgado como Pierrot en la arena Isabel, si me tocó vivirlos muy de cerca, o sea muy de cerca porque yo era la que le cargaba la maleta, llegaba yo con él a la arena y la verdad era pues muy satisfactorio e impresionante ver como la gente desde el momento de la llegada se agolpaba para saludarlo, para pedirle autógrafos, para todo eso, entonces la verdad todos esos recuerdos son bastante agradables y como él lo menciona pues nos ocasiona nostalgia cuando nos ponemos a recordar el inicio de Pierrot. El personaje de Pierrot proyectó una personalidad única que estremecía a todos los aficionados, pues al mostrar un temperamento fuerte y el ser un luchador despiadado ante sus rivales, lo convirtieron en el rudo más odiado de la época, pues demostraba en cada una de sus presentaciones por qué estaba dentro del top de los mejores luchadores. Pierrot Jr. fue un ídolo que perteneció a las empresas más importantes de lucha libre en México como lo son el Consejo Mundial y la AAA, además viajó por todo el mundo presentándose en países como en Estados Unidos y Japón. Una máscara clásica en color negro y amarillo lo colocaron poco a poco en los lugares más importantes como un luchador profesional que a muy temprana edad se convirtió en una leyenda. Dentro de sus máximos trofeos se encuentran máscaras y cabelleras importantes como la de Kiss, El Salsero, Brazo de Plata, Máscara Año 2000, Apolo Dantes, Gran Marcos Jr., Cien Caras, Violencia, Superbrazo, entre otros. Pero no fue hasta finales de los noventas cuando nacería una de las rivalidades más importantes en la carrera del boricua. Un adversario aparecería para enfrentar al rudo más polémico de los noventas, L.A. Park. Tras su salida de la AAA, L.A. Park no dudó en apostar su máscara ante Pierrot y fue así como el 20 de julio de 1998, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se llegó el duelo de apuestas en donde el comandante impresionantemente perdió la máscara ante la entonces Parca, dando a conocer así el rostro de Norberto Salgado para nacer una nueva era como el comandante Pierrot. Y cuando oigo la tercera, lo alcanzo a votar y le digo, oigo el estallido de la gente, Baja California, ¿qué pasó? Acabas de perder, no mames, oí dos. Dice, no, eran tres, yo nada más oí dos. ¿Sí? Y entonces, me quedé así, me quedé tirado en la lona, viendo hacia el cielo, y dije, ahí mismo dije, se acabó el Pierrot enmascarado y surge el Pierrot desenmascarado. Sí, no me iba a caer por nada más perder una máscara, porque hay una cosa, la máscara no hizo al Pierrot, yo hice al Pierrot, esa es la diferencia, yo hice al Pierrot, la máscara no me hizo a mí, yo le di vida al Pierrot. Todo mundo quedó atónito ante este resultado, pues era claro el apoyo del público a Pierrot. Asimismo, la experiencia y sabiduría arriba del cuadrilátero se inclinaban hacia el comandante, pero las ganas de sobresalir y el hambre del triunfo fueron la clave para darle el éxito a la oriunda de Monclova, Coahuila, la auténtica y original Barca. Y se hizo la lucha del Pierrot contra mí, y tenía todo en contra mía, o sea, el doctor Morales, Arturo Rivera, la afición, todos decían que yo iba a perderla, que porque ya había perdido el nombre en un juicio, que el nombre no es mío, que le pertenía a ese triple A. Tras perder su máscara, Pierrot Jr. continuó con gran éxito su carrera. Supo mantenerse como uno de los gladiadores más populares de ese entonces, colocándolo en los planos estelares y manteniendo rivalidades con estrellas de igual importancia, como el villano tercero, Cien Caras, el perro aguayo, Héctor Garza y el hijo del perro aguayo por mencionar solo algunos. Pero no todo sería fama, popularidad y éxito, pues en el 2008 Pierrot Jr. enfrentaría la lucha más importante de su vida, al ser víctima de un infarto y un derrame cerebral. Este hecho provocó que Pierrot Jr. se retirara por completo de los cuadriláteros, pues perdería completamente la movilidad de sus piernas y gran porcentaje en su capacidad cognitiva hiperceptual. Su recuperación ha sido lenta, pero se ha mantenido, su estado de salud ha sido constante en cuanto a mejoría. Afortunadamente nunca hemos tenido que hablar de un nuevo evento porque hay personas a las que también repiten un evento de esa magnitud. Es muy difícil que puedan sobrevivir. Afortunadamente tuvimos buenas bases, buenos padres que nos inculcaron esa parte. Independientemente de todo, yo no sé por qué siempre desde pequeña yo tuve una conexión con Norberto. Desde niña yo siempre seguía a Norberto, buscaba. Él era mi protector, él era mi hermano al que también siempre. Adoro a todos mis hermanos, pero en especial con Norberto, con mis otros dos hermanos, hombres, tuve muchísima conexión con ellos. Ellos me enseñaron deportes, me enseñaron a defenderme, me enseñaron muchas cosas. Entonces, independientemente de que Norberto llegó a ser una figura destacada dentro de la lucha libre, independientemente de eso, para mí Norberto, pues, mi hermano, o sea, al que quiero. Y la vez pasada yo le comentaba cómo es de irónica la vida que después de haber sido él mi protector, ahora es mi protegido. La ausencia de Pierrot en la lucha libre ha dejado un lugar difícil de llenar, pues hasta entonces no ha existido un personaje rudo que logre despertar en los aficionados la emoción y el coraje, así como el miedo y el amor hacia la lucha libre, como lo hizo Norberto Salgado en sus mejores años, entregándose en cuerpo y alma a este deporte mismo que le cobró muy caro la factura. Actualmente, Pierrot Jr. se mantiene alejado de los reflectores, viviendo tranquilamente con su familia y gozando poco a poco de su recuperación. En ocasiones, se le ha logrado ver en distintas arenas donde es homenajeado por todo el público y siendo reconocido por su gran trayectoria. De esta manera, Pierrot Jr. marcó toda una historia dentro del deporte espectáculo, dejando huella en cada lugar donde se presentó, provocando un sentimiento de nostalgia al pronunciar el nombre de Norberto Salgado, rememorando rápidamente los mejores años de este gran luchador. Para el blog de la lucha, Edson Ortiz.